26, 27, 28, 29 Entró en el templo y comenzó a expulsar a los que vendían Diciéndoles ¡Está escrito! ¡Mi casa será casa de oración! ¡Y ustedes la han hecho cueva de ladrones! ¡Va a soltar mis animales! ¡Deténganlos! Y todos los días enseñaba en el templo Pero los príncipes de los sacerdotes y los escribas Así como los jefes del pueblo Trataban de acabar con él Pero no sabían qué hacer Pues todo el pueblo le escuchaba ensimismado Palabra del Señor Mis hermanos Mi casa es casa de oración Pero ustedes la han convertido en cueva de ladrones Hacer de Jesús el Rey de nuestras vidas Nos lleva la vida práctica Hacer de nuestros templos De nuestras iglesias Ese espacio privilegiado Para encontrarnos con Jesús El Rey de nuestras vidas Por esto convirtamos nuestros templos en verdaderas casas de Dios En verdaderas casas de oración Donde nos encontramos con Dios Y con nosotros como hermanos Hagamos un examen Y veamos nuestras actitudes Realmente cuando vamos al templo Vamos a orar Cuando vamos al templo Vamos a escuchar la palabra del Señor Cuando vamos al templo Vamos a buscar lo que Dios quiere de nosotros O solo vamos a pedirle Para que Dios haga lo que nosotros queremos No tenemos que ir Para buscar lo que Dios quiere de nosotros Por esto caminar hacia la fiesta de Cristo Rey Exige dos cosas Por una parte el celo por la casa de Dios Que sea una verdadera casa de oración Y segundo Hacer de nuestros corazones Un verdadero templo Un templo donde reina el Señor Si en nuestro corazón no está presente el Señor Nuestro corazón no es templo de Dios No convirtamos nuestros templos y nuestros corazones En cueva de ladrones Necesitamos consagrar nuestros templos El templo de nuestros corazones Como verdadera casa de Dios Porque quien tiene en su corazón a Dios Va verdaderamente a ser de los templos materiales Una casa de encuentro con Dios Una casa de oración Entonces seamos más celosos Seamos más cuidadosos Y que nuestros templos materiales Sean la expresión de la belleza Y de la limpieza de nuestros corazones Un abrazo Y que nuestros templos sean verdadera casa de oración Que Dios les bendiga